Ando tomando, tomando de un sentimiento Sentimiento que yo me he guardado Que lastima mi alma Por favor, no me digas nada Dejen que termine lo que ya empezó Quiero desquitarme paseando botellas Quiero que mi alma descanse Quiero quedar sin conciencia A ver si borracho me olvido de ella en esta vida No quiero nada Porque en esta vida se encuentra ella Ya busqué y no encuentro nada Que calme este dolor que siento Está matando mi alma El alcohol calma mis penas No juzguen ni digan nada No saben el dolor que traigo en el alma Dejen que termine lo que ya empecé Quiero desquitarme vaciando botellas Quiero ponerme borracho Que mi alma descanse A ver si así me olvido de ella La peu birya Color de escucha Que mi alma descanse Que mi alma descanse